Muy buenas a todos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Y bueno, pues aquí estamos, metiéndonos en la misión El Golpe, tenemos que hablar con Jackie, míralo, aquí está, en este club. ¿Qué pasa Jackie? ¿Qué tal Mamá Wells? Ah, ya sabe, se preocupa por Miguelito, como sea. Es que ella no lo puede evitar, quiere asegurarse de que no me esté pudriendo en algún basurero como casi todos los Wells. Ya me está pasando la factura, mientras más le digo que todo va bien, más siento que le miento descarada. Miente. Pero eso se termina mañana. Ya. Vale, tenemos la opción Corpo que dice, no me parece que sea para tanto o no estaremos aquí si no fuera por Dex. Venga, la Corpo. Pues venga, Jackie. ¿Estás a tiro para estrenarte? Órale. Órale. Venga, dale caña, Jackie. Antes esto era una morgue. ¿En serio? ¿Qué loco? ¿Quién lo diría? La verdad. Muy anterior a nuestra época, cuando todavía se hacían entierros. Cuando todavía se hacían entierros. ¿Quiénes sois vosotros, payasos? ¡Eh! Me llamo V y él es Jackie Wells. Me llamo V. Él es Jackie Wells. Ah. ¿Y tendría que sonarme de algo? Esto no lo hará. Esto no lo hará. Esto no es el que pregunta a quiénes sois. Vaya careto tienes, colega. Perdonadme. Vaya careto tenía, payaso. Afterlife. Claro, hombre. Nos van a poner una copita o algo. ¿Eh? Rogue ya arreglaba trabajos cuando Dex se cagaba en los pañales. El lugar es bullo, neta. ¿Qué os pongo? ¿Qué pasa, tía? Elige por mí. Pide tú. Dos old-fashioned de tequila con un chorrito de cerveza y un chile bien picoso. ¡Oh! Un par de Johnny Silverhands marchando. ¿Silverhands? Eso es, chica. Con un chile bien picoso. ¿Alguien ha hecho los deberes? Creo que el perro se comió los míos. Una tradición. Ponemos a las copas los nombres de clientes. ¿Qué hay que hacer para que pongan tu nombre en una bebida? Y si quiero que pongan mi nombre a una bebida, ¿qué hay que hacer? Palmarla. Solo eso. De un modo espectacular. En una OPA ser posible. ¡Wow! ¡Qué tradición tan chingona! Supongo que lo de leyenda viva no se estila. Morir es un pequeño precio a pagar por pasar a la historia. Pero primero hay que vivir como una leyenda. La muerte. Solo es el toque final. Claro. Venga, beber por Night City. Beber por hacernos asquerosamente ricos. Beber por el golpe de nuestras vidas. Beber por esto. Por hacernos asquerosamente ricos. Por hacernos asquerosamente ricos. ¡Leyendas forradas en billetes! Por si te interesa, me llamo Jackie Wells. ¿Quieres escribir mi receta? Ajá, claro. Un trago de vodka con hielo, jugo de lima, cerveza de jengibre y lo más importante, una pizca de amor. Me acordaré. Sois los últimos fichajes de Dex, ¿no? Bueno, es chamba. El señor de yo nos recibirá ahora. ¿Cómo lo sabes? Saberlo es parte de mi trabajo. Mira a tu alrededor. ¿Cómo crees que los Mercs se ganan su rep? Chismorreando como colegialas. Así de fácil. Ya, eso también es verdad. Dex es un habitual. ¿Viene mucho por aquí? Se tomó unas largas vacaciones, la verdad. No se le vio el pelo en casi dos años. Cada uno tiene que hacer su camino, ¿no? Sí, bueno. ¿Fuera donde fuera? Se quitó unos cuantos kilos de encima. A lo mejor ahí no le llegaba la pizza. Bueno, pues venga, nos levantamos. Mucha mierda. Venga, Dex. Digo, Jackie. Vamos a ver a Dex. Hola, nena. ¿Cómo te haces ejercicio? Yo también, acá en el ring. ¿Tú haces algo exótico acá? ¿Kempo? ¿O ninjitsu? ¿Creo que puedes conmigo vencerme? Aquí dentro. ¿Qué pedo con este idiota? ¿Qué pedo con este idiota? Qué bueno ya que quieres, tío. Eres la bomba, nena. Enseguida veo un tío cuadraete, ¿no? Y no se le ocurra otra cosa que medirse con él, ¿no? ¿Tú crees que podrías conmigo? Sí, extensión. Eso es. En anticuados y sordidos edis, como siempre. Vaya privadito, ¿no? Vaya, así es la señorita V. ¿Qué pasa, Dex? ¡Oh, por fin la familia está reunida! En el mundo real por primera vez. ¿Y el cabeza plana? Ahora sí, vamos a ver a este cabrón. A ver. Señorita V. Colocar el cabeza plana. Muy bien. Sentado, si por... No sé cómo se guarda él solito, ¿eh? Vale. Qué chido. ¿Estáis honorizado? Jackie. No, no. El señor Wells tiene razón. Vamos a tratar temas delicados. Pero si os parece bien, querría empezar con una pregunta para la señorita V. ¿Cómo te fue... con Evelyn Parker? Gracias por la ayuda con los buitres, T-Bag, o bastante bien. Vi el Compeki Plaza desde dentro. No fue mal, pero quiero dejarte fuera. Hola. Hostia, no me chivo, ¿no? Venga, vale bastante bien. ¿Qué podría ir? Me pasé por dentro del Compeki Plaza con una neuro en bruto que grabó. Ajá. Vag ya me ha contado. Ya conoces el objetivo. Yorinobu Arasaka, el hijo y heredero natural del emperador. El hombre de apellido ilustre sin talento con el que respaldarlo. Evelyn Parker es una amiga especial. Quiero decir, solo se pasó a saludar o sucedió algo más. Ya está, sigamos con el plan. Sí, Parker piensa que no te necesita. Tiene algo que me da mal rollo. Venga, vamos a poder dejarlo con él. Esa Parker... No sé. Hay cosas que no me cuadran. No sé qué pensar. Una noche está tomando Champaradís con Yorinobu y a la siguiente charla con los parroquianos del Lysis. Son mundos distintos. También me sorprende. Dices que sumas 2 más 2 y te da 5. Entonces está claro que algo falla en la ecuación. Pues eso parece. Por eso tenéis un fixer. Si alguien trata de joderos, primero tendrán que follarse el culo de 130 kilos de Dexter Sean. ¿Algo más? Venga, le cantamos, ¿no? Sí. Parker piensa que no te necesita. Sí, hay algo más. Parker me hizo otra oferta. ¿Otra oferta? Propuso deshacernos del intermediario y repartirnos el botín a pachas. ¿Qué? ¿Qué? Pues lo que oís. ¿Deshaceros del intermediario? Mierda, lo que hay que oír. Ja, 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 ja. Es esencial en cualquier relación para que sea duradera y fructífera. Sigamos con el trabajo. ¿Podríamos valorarlo con algo más que palabras o creía que te ibas a cabrear? Vamos a darle con lo de que podríamos valorarlo con algo más que palabras. Pues no me da de comer. Y Evelyn nos ha ofrecido mucha pasta. Ahí está. Pídele a Bix. Usted dice las cosas como son, Bix. No os preocupéis. En serio. Nos ocuparemos de eso. Creía que te ibas a cabrear. Pensaba que te mosquearías. Que se te iría la olla. Llevo demasiado en Night City como para enfadarme cada vez que un aficionado intenta meterme la doblada. Eso también es verdad. Parker no es la primera y seguro que no será la última. Bueno, venga. Sigamos con el trabajo. Coge el pincho. Echemos un vistazo. Tranquilamente, gracias a vuestras identidades falsas. Vale. Luego, con la ayuda de Tibag, accedéis a la subred del hotel. La mía y la del cabeza plana. Y por último, os coláis en el ático de Yorinobu y mangáis el relic. Huelga decir que lo haremos con discreción. Preferiblemente sin fiambres. Parece un SSD M2, eh. Tibag estará, escucha, en todo momento. Se abre el turno de preguntas. No hay preguntas. Todo claro. Vayamos. Vamos y volvemos en el de la Main. De la Main es una compañía de taxis, eh. ¿El transporte es un de la Main? La mejor compañía de taxis de Night City. Nada mal. The Zone solo trabaja con lo mejor de lo mejor. Y de la Main es justo eso. ¿Quién necesita una sabandija fisgona como conductor cuando una IA decente te lleva del punto A al B con estilo? Ya es un misterio cómo consigue el permiso para operar todos los años. Si todo va sobre ruedas, The Main nos traerá aquí de vuelta. Si la cosa se tuerce, se dirigirá a un lugar seguro. ¿Y eso es en...? El motel-notel. Es tranquilo y no hacen preguntas. Desde allí planearemos el siguiente movimiento. Pero no será necesario. Ya, no será necesario. ¿Cómo piensas cubrirnos? ¿Cómo entramos en el ático? Venga, vamos a preguntar cómo entramos en el ático. ¿Cómo nos colamos en el ático? Yorinobu casi no tiene machacas. Lo chungo será la seguridad del ático. Habrá que neutralizar al residente del Compeki, el runner de élite que monitoriza la subred del hotel las 24 horas. La trampa está en que no hay manera de llegar a su guarida desde el exterior. Espérate. ¿Cómo pretendes que entremos a una habitación que es inaccesible? Créeme, si te digo que cualquier fleco que se te ocurra, T-Bag ya lo ha resuelto. Ahí entra nuestro cabeza plana. Tenéis que introducirlo en los conductos de ventilación, guiarlo hasta el residente y obligarlo a descansar los ojos. El cabeza plana se quedará allí, conectado al residente. Pero gracias a eso yo podré tenderos la alfombra roja hasta el ático. Ajá. ¿Algo más? Pues ninguna pregunta más, por mi parte. Ok, creo que me he enterado. Perfecto. Yo tengo una. ¿Cuándo vas a escupir toda la sopa de por qué estamos aquí? ¿Qué mejor? Parecía que se iba Jackie. Los nuevos talentos se llevan un 30% siempre, pero en vuestro caso haré una excepción. Voy a daros un jugoso 40 como prima por tu sinceridad, V. Ajá, me parece guay o gracias, pero los Edis no son lo más importante. Venga, sí, me parece guay. Me parece cojonudo, Dex. ¡Bingo, nena! Una cosa más. El Compeki tiene una estricta política de cero armas, arcos de seguridad y toda la parafernalia. Así que, camaradas, dejad las pipas en el coche y lleváos el cabeza plana en este maletín. ¿Y os ponéis estos elegantes trajes para estar a la altura? Sí, da igual. Gracias, ti. Sin ánimo de cacarear, pero... ¿cuándo nos caerán los Edis? Depende de cómo desempeñe su papel la señorita Parker. Una semana, diría. Dos máximo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Nos tocamos el bolo? Os quedáis quietecitos y no armáis escándalo. Ahora saca vígida. Y como diría aquel griego, la vida es un banquete. No hay razón para estar sedientos, pero tampoco para enviragarse. El vehículo se espera afuera. Yo me piro también. Tengo que preparar las conexiones. Nos oímos cuando lleguéis. Si hay más dudas, ahora o nunca. Ninguna pregunta. Todo cristalino. ¿Qué opinas del plan? ¿De qué os conocéis de éxito? Gracias por la ayuda de los buitres back. Eh... ¿Qué opinas del plan? ¿Cómo sacas tú de este plan? Suficiente, espero, para retirarme a una villa de lujo en Creta, desde donde nunca volveré al ciberespacio. ¿Me enviarás una postal? Ya. No te lo tomes a mal, pero voy a quemar todos los puentes. Necesito empezar de cero. Pues no, por nada, pero no me lo creo, ¿eh? Gracias por tu ayuda con los chatarreros. Unos cuantos buitres menos en la ciudad. La alcaldía debería darnos las gracias. Pues sí. ¿De éxito os conocéis de hace tiempo? ¿Por qué? Pues ya sabes, la historia cambia según quien la cuente. ¿Qué? Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Marco Aurelio, creo. Venga, pues ninguna pregunta más, todo cristalino. Todo listo, Jackie. ¿Tengo que ocuparme de algo antes? No. Vamos. No perdamos más tiempo. Para volvernos ricos. Pues venga. Venga. Órale, cabrón. Eso es lo que voy a hacer. No veo motivos para emplear expresiones malsonantes. ¿Ah, sí? ¿Y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo? Por desgracia, no aceptamos ese tipo de contratos. Estuve ahorrando durante tres meses. Bah, eso ya es agua pasada. ¡En marcha de él! Antes de emprender el trayecto, debo verificar las identidades de todos los clientes. Conecten sus enlaces personales, por favor. Venga, nos conectamos. Gracias. Paquete Excelsior activado. Excelsior, esto cada vez es mejor. ¿Paquete Excelsior? ¿Qué es eso? Excelsior? El Excelsior es un paquete a medida para nuestros clientes premium. La mejor calidad no es gratis. Ahora observa. Delamain, inicia el modo combate. Discúlpeme, pero no parece que se encuentre en peligro inminente. Pues no, ya. Ya. Neta. Puedes arrasar a un ejército de ninjas de Arasaka si es necesario. Dex no repara en gastos. ¿Qué más incluye el paquete? El Excelsior, ¿qué más incluye? Cobertura de salud completa. Incluidos transporte y eliminación de los restos mortales del cliente en caso de fallecimiento a bordo. ¿Chingao? ¿En serio? La cosa se puso zumbia. ¿Modo de combate suena ilegal? ¿Ese modo de combate es legal? Por supuesto que sí. La segunda enmienda lo respalda. Mientras permanezcan a bordo, tienen pleno derecho a aportarme y utilizarme. Vale, pues Dex no repara en gastos. Dex no escatima, ¿eh? Y gracias a ti vamos a sacar un jugoso 40%. De nada. De nada, Jackie. Excelsior. Así es como quiero pasar a las ligas mayores. No te vengas arriba, ¿por qué te importa tanto? No te emociones demasiado. Todavía no hemos llegado, aún no. No sé, Jack. Parece que estás perdiendo tus nervios de acero. Pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema. Oye, no te metas con Jackie, V. Solo necesito que estés centrado en el curro. Actuas como si fuéramos de fiesta. No vamos de camino a una fiesta, Jack. Vamos a dar un golpe de los grandes en Arasaka. ¿En serio? ¿Crees que soy tan superficial? Déjame que te explique algo. Toda mi vida la pasa en la mierda. Y no pienso regresar. Ya. Bueno, vamos a ver. T-Bag nos llama. Eh, ¿cómo va todo? Cómo limpiarse con una lija. Nos queda ya poco para llegar al hotel. Escuchad, he montado una línea directa para guiaros en el Compeki. V, llama a Jackie a ver si tenemos sincro. Más vale prevenir. Llamamos a Jackie, aunque lo veremos delante, pero bueno. ¿Y bien? No hay interferencia. Di algo. Los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades. ¿Qué, qué? Aristóteles. ¿Eso es que me recibes? Sí, ya te escucho. Pero de ahí entender lo que dijiste. Aunque parecía interesante. ¿Por qué no le das una vuelta e intentas pillarlo? ¿Y tú, V? Alto y claro. Mola tenerte de vuelta para esto. Suelta algo más de Aristóteles. Que os den a los dos. Vale. La tech chuta. Será mejor que sí. Vale. Seguimos en contacto. Ok. Gracias por elegir los servicios de Delamay. Y mucha suerte. Esperaré a que regresen aquí mismo. Madre, ya estamos aquí. Nada de cañones. Casi se me pasa. Dejar el arma. Morale, Jana. Vámonos. Y salimos del coche. Espera. Deja que tome el cabeza plana. Van guapos los taxis estos, ¿eh? El Delamay. Es todo un personaje, ¿eh? El Delamay. Ya lo iréis conociendo. Estamos delante, Vag. Recuerda, la reserva está a tu nombre. Ramón. Habéis venido a reunirnos con Haji Metaxi Repre de Tec Militar. Los documentos son para el cabeza plana. Pan comido. Bienvenidos al Conpeki Plaza. Por favor, pasen en fila india. Sí, como digas, pende... Señor. Pendejo le iba a decir. Espere. Detecto algo. ¿Pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del Conpeki Plaza? Eh... Somos traficantes de armas. Ah, ¿disculpe? Ah, ha venido a ver a Takizan, ¿correcto? Sí. Por favor, acepte mis disculpas por la confusión. Solo será un momento, señorita. Adelante. Gracias. Ya has oído, nena. Una reserva. La reserva está a nombre de... Máberín Balero. Habitación doble una noche, ¿correcto? Exacto. Uh, habitación doble. Chachi. Procederé a notificarles tu llegada a Takizan. Mierda, eso no mola. No forma parte del plan. Entretén la V que pare. Eso no será necesario. Iremos a refrescarnos primero. Se lo notificamos nosotros. Pero... Takizan los espera, ¿no? Señorita... Es que hay que decirlo todo, ¿eh? ¿De cuántas horas viajamos? 18 horas desde Nueva Barcelona. Hombre, desde Nueva Barcelona. Vamos, que queremos descansar un poquito, ¿no? Se alojarán en la suite Lapis Lazuli, en la planta 42. De acuerdo. Una pequeña formalidad más. Por favor, validen sus chips SID. Te cedo el honor, Jana. Todo parece en orden. Les deseo una agradable estancia. Gracias. Lapis Lapuino. Ha dicho que se llamaba la habitación. Pues venga, Jackie. Dale caña. ¿Nueva Barcelona? ¿En serio? ¿En serio? Se le dice improvisar. Deberías intentarlo. Deberías intentarlo. Claro que no lo he hecho yo también, ¿no? ¿Qué opinas, Jana? ¿Eh? Es grande. Cómodo. No, como el hotel que usamos para la convención en Zurich. Es guapísimo. No hace falta eso, Jack. Para. ¿Qué? ¿Me lo estoy tomando en serio? ¿Cómo fuiste capaz de seducir a la modelo más cotizada del mundo? No la seduje. Bueno, luego volveremos a pasar por aquí. No lo dudéis. Estoy deseandito ya que empiecen las misiones de Liberty, ¿eh? Aunque la verdad es que... Estamos pasando mucho gusto también. De repetir toda esta zona. No hacemos reservas entre semana. Pueden sentarse en cualquier mesa disponible. Oh, gracias. O en un taburete en el bar, si así lo prefieren. Aquí podré traer a Misty cuando terminemos el trabajo. Voy a echar un vistazo por ahí a la habitación. Vamos. Ya lo harás. Seguro. Ahora vamos al hábitat. Venga, sí. Dejámonos de rollos. Vamos a poner ahora a pasearnos por el hotel. Ya aquí. No estás mal como un Merck haciendo de cosplay de cuerpo. Aunque la mona se vista de seda. Oh, ¿acaso tú tienes mejor pinta? Me siento rara. Bueno, Jackie. ¿No lo haces por el traje? Claro. Yo buscando un espejo, ¿eh? Podrás quitarle lo rata al cuerpo, pero jamás podrás quitarle lo cuerpo a la rata. Gracias, Jackie. Todo incumplido. Bueno. Toma el ascensor hasta la planta 42. Venga, vamos a ver. Aquí todos tienen el careto dorado o cómo va esto, tío. ¿La gente de Arasaka te exige pintarte el cuerpo de dorado para darte curro? Me extrañaría. Pues ya llegamos. Lapis Lapulino. Uy, sí. Nada malo. No la elegí por su elegancia. Ofrece un acceso rápido al residente y los servidores. Sí, sí, me acuerdo. Pues sí, estaba muy chula, ¿eh? Venga. Marco Aurelio, Aristóteles, ¿a quién le toca? A una servidora. Esa es mía. ¿Dónde está el hueco? Activa el escáner y echa un ojo. ¿Cabeza plana preparado? Llamé a tu hija. Escanea para buscar una entrada para el cabeza plana. Vale. Ahí tenemos una. Bien, Jackie, ¿cómo va el cabeza plana? Todo listo, mami. Mira, 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 mira cómo se mete ya por ahí. Sistemas operativos, 100% de batería. Vale, espera a que el cabeza plana se cuele en el sistema. Mierda, esta chingadera se atoró. Se atoró. ¿Vas a quedarte mirándolo? Hay que pasar a control manual. V, coge el pincho de control de Jackie. Voy a vincular tus Kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot. Vale. Coge el chip. Vamos allá. Allá va. Vale. Vale. Tengo visión clara. No pueden obstaculizar el acceso a los radios y negocios a la gente. Vale. Acercar. Es que a Nail localiza una entrada para los conductos. Vale, ahí la tenemos. Acceder al hueco. Fíjate, eh. Caminando por el techo, eh. Ojo. Y sin hacer ruido. Y la peña ahí y no se entera de nada, eh. Mira, mira cómo abre la trampilla. Vale. Ahí lo tenemos. Ah, back. Tengo un problema. Pero al menos dejó propina. Camarera de piso delante. Hay que distraerlo. Dejamos qué hay en la sombra. Vale, allá voy. Vale. Bajar temperatura. Bajar temperatura. Pero en el fondo es un macarra. Siempre pensando en montarse en la moto. Yo me lo montaría en su moto muy a gusto. Cariño, dedícate a limpiar ese cristal, eh. Lo estás dejando lleno de manchas. Ahora se supone que saltará una alarma, ¿no? ¿Vale? Pues venga, ahora sí. Ya hemos accedido por el hueco. Ahí lo tenemos. Seguimos accediendo al siguiente hueco. Ok. El residente está detrás de esa puerta. El cabeza plana puede forzar la cerradura. Pues venga. Parece que tiene problemas. Mierda. Tiene que haber otro modo. Deja que piense. Hay otra cámara al otro lado de la puerta, pero está desactivada. ¿Quieres que la active? Sí. Busca un puerto de videovigilancia. Vale. Conectamos el cabeza plana ahí. Vale. Está en ello. Ahora. Cambia a la otra cámara. El residente está dentro. Según lo planeado. Se me hace raro que el hotel solo tenga un runner. Un residente decente vale más que 10 del montón. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Neutralizarlo. Usa el cabeza plana para conectarnos a él. Voy a ultracongelarlo con un Daemon. Gerga antigua. No preguntes. ¿El residente no se dará cuenta? Voy a conectarme directamente a su silla. No se enterará de una mierda. Podrías pasar con un tanque por aquí y no notaría ni un zumbido. Está fuera de este mundo. Pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero. El conducto une las dos habitaciones, parece. Vamos a averiguarlo. Hay que ver por dónde entrar. Envía allí al cabeza plana y luego cambia a la segunda cámara. Vale. Pues venga, nos colamos por ese conducto. Y ahora vamos a salir por aquí, ¿verdad? Venga. Ahí va. Ahí va. ¡Uf! ¡Es mío! Adoro estos Daemons. Cabeza plana se queda, ¿no? Para echar un ojo al residente, sí. Entrando en la red principal del Compeki. Tú continúa y desconecta. Vale. Un poco mareadilla, ¿no? Esto parece que nos ha dejado tocados. ¿Estás ahí, Bug? Sí, sí, estoy aquí. Oíd, el hielo es más tocho de lo que pensaba. Me llevará un par de horas a atravesarlo. ¿Unas horas? ¿No puedes apurar el trámite? ¿Quieres que me reviente el cerebro? Poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite. Gracias. Eso haré. V, tú relájate, ¿sí? Descans. Vale. Venga, pues vamos a sentarnos, ¿no? Nos sentamos y lo vamos a dejar aquí, amigos, porque se está excediendo ya el tiempo del vídeo. Así que espero que os haya gustado, que estéis disfrutando de esta misión. Y de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Y la verdad es que yo estoy disfrutando muchísimo. Y ahora se viene lo importante, lo interesante. Porque vamos a robar el Relic. Y cuando robemos el Relic, aparecerá Johnny Silverhand en acción. Y vais a flipar con ese personaje. ¿Cómo es? ¿Johnny Deep? No, me quedo pensando. ¿Kenu Reeves? Tenemos a Kenu Reeves. Así que lo vais a flipar de lo lindo. Suscribiros, dejadnos un buen like. Compartid el vídeo, que ya sabéis que todo eso ayuda mucho a la serie, al canal, a los vídeos. Y como os digo siempre, mucha suerte. Y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras. ¡Chao!